Pasando por una pequeña afección gripal, ¿cómo está eso? Bueno, la verdad que he mejorado muchísimo. El día de ayer estaba un poquito mal, pero bueno, lo importante es que ya estoy mucho mejor y hoy pude entrenar muy bien y bueno, esperamos de que mañana pueda amanecer muy bien para el día del partido hacer bien las cosas, ¿no? El sol y el calor no siempre van bien con la gripe. ¿Cómo se sintió ahora trabajando, Renato? Hoy me sentí muy bien. Esperamos de que mañana igual mucho mejor para dar un buen esfuerzo y hacer lo mejor posible en la cancha, ¿no? De mitad de la cancha para adelante vamos con jugadores muy rápidos. ¿Cómo se han sentido en estos días que han tenido la posibilidad de practicar? Porque además son rápidos, pero muy precisos, ¿no? Y tienen que conocerse. Sí, bueno, creo que ya todos nosotros nos conocemos muy bien. Conocemos todas las virtud que tenemos todos los jugadores de adelante y los de atrás también, ¿no? Y bueno, esperemos de que mañana nos pueda salir todo, ¿no? Renato, enfrentar a Bolivia, ¿con qué tipo de precauciones hay que salir? Bueno, con todas las precauciones posibles. Sabemos de que Bolivia es una selección muy peligrosa. Tiene igual jugadores jóvenes que saben manejar muy bien la pelota, ¿no?